Meditaciones para el tiempo de la Navidad y de Epifanía Del Padre Nicolás Avancini, tomado de las meditaciones sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Dispongámonos a hacer este momento de oración Elevando a Dios nuestro pensamiento y nuestro corazón Y digamos Benignísimo Dios de infinita caridad Que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de él, te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado Y te suplico por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido y con tal desprecio de todo lo terreno Que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Pater Noster cuies in txelis, santificetur nomentum, adveniat reyuntum, fiat voluntas tua sicut in txelo et in terra Pane nostrum cotidianum dan obis odie Et dimite nobis debita nostra Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris Et nenos inducas intentasionen Sed libera nosa malo, amén Ave Maria, gratia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús Santa Maria, Mater Dei, hora pronobis pekatoribus Nunc et in hora mortis nostre, amén Gloria Patri, et Filio, et Espiritu isanto Sicut erat in principio en nunc et semper Et in secula seculorum, amén Día 2 de Enero ¿Cuáles fueron los fines que Cristo tuvo para ser circuncidado? 1. Considera que el primer fin que tuvo fue mostrar que había tornado cuerpo verdadero y no fantástico y que era hombre semejante a nosotros sujeto también a dolores Dale gracias por tal dignación Adora a esta humanidad santísima pero aprende a no contentarte con máscara y apariencia de virtud sino a buscar la verdadera Esta has de probar con la circuncisión que harás en ti por una mortificación rígida 2. El fin segundo fue mostrar que era hijo de Abraham a quien cedió aquella ley ni le apartó de ella el dolor o la contusión ¿Eres acaso religioso? ¿Y a lo menos no eres cristiano? Pues no lo eres si no lo muestras si no lo pruebas con la circuncisión de una mortificación verdadera si el miedo de la confusión o dolor te retrae de las obras propias de tu profesión No lo hagas así en adelante 3. El fin tercero fue para mostrar, aun entonces siendo tan niño, el amor que nos tenía porque es prueba de grande amor padecer por el que amas ¿Qué amor es el tuyo que retornas a tu Dios? ¿Por ventura padeces algo por él? ¿Tienes acaso una pronta voluntad y deseo de esto? ¿Recibes prontamente y con amor las cosas molestas que se te ofrecen o se te mandan? Estas son las pruebas con que has de mostrar en adelante tu amor Concluyamos nuestra oración implorando la intercesión de la Santísima Virgen María y del glorioso Patriarca San José Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma para celebrar el nacimiento de tu adorable Hijo Oh Dulcísima Madre, concédenos recibir a tu Hijo con tu pureza, humildad y devoción tu profundo recogimiento y tu divina ternura para que seamos un día dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza Por el amor que le tuviste al Divino Niño, te ruego la gracia de abrazarme en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente hasta que lo vea y goce en el cielo. Amén Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Inmaculado Corazón de María, sed de la salvación mía Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros Santos Ángeles Custodios, rogad por nosotros Santos Patriarcas, Profetas y Justos que aguardasteis la llegada del Mesías, rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros Querido hermano, si te ha gustado esta meditación, compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima, sin pecado concebida